La sección ya está parada, me iba a venir, si es que... Y es todo lo que ella hizo, y eso es todo lo que hizo. La sección ya está parada, me iba a ir por su movimiento. ¡Gracias! 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 ¿Ya te jailes, no? ¿Ya te jailes? ¡Sí! Estás al parado a ver si me enseñan a montar 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 a montar